¡Hola familia Solete! ¡Buenos días! 9.40 en la mañana y... bueno... Esta noche han cambiado la hora, así que ahora mismo son las 8.40. ¿Vale? Entonces, os hablo de la hora de ayer, ¿vale? A las 7 de la mañana, las nuevas 8 de hoy, Adrián se ha despertado llorando porque se había hecho caca. ¡La vida ha aprendido a Adrián! ¡Adiós! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Muy bien, Adrián! ¡Claro estaréis profesora con Adrián con la pizarra! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya casi está aprendido! ¡El qué, cariño! ¡El qué, cariño! No, pero tú estás con la pizarra. Mira, Adrián, con la pizarra o con la tata. Venga, juega con la tata. Mira, ¿y a la Peppa Pig? ¿Paga a la Peppa Pig? También hay un reloj. A Peppa Pig le encantan los dos. También hay para jugar aquí la pizarra. ¡Ay, qué, cariño! Para la zona. ¡Mare, yo! ¿El Dudú? ¿Está ahí el Dudú? ¡Ah, que sí, eso se puede abrir! No, no, eso no se puede abrir. Venga, tú con la tata. Bueno, pues eso, pues se ha despertado llorando que se había hecho caca, etc. Y no, pues lo hemos tenido que cambiar, ya hemos desayunado, en fin. No, 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 no. Y lo que hemos hecho es que normalmente los domingos aprovechamos para limpiar muebles y cuartos de baño bien. Y lo que hemos hecho hoy es hacerlo entre los dos y más ligeramente. Porque... No, no, fíamos... Entre yo que no me encuentro muy bien. Pero bueno, pues la mañana, tanto el viernes como ayer y hoy parece que también, estoy más animada y no estoy mareada. Entonces tengo que aprovechar. Y los pequeños, en fin, sobre todo Adrián. Entonces, bueno, pues aquí estoy planchando. Uniforme de Clara, Babi de Adrián, pantalones, cariño, en fin, y todo eso que me queda. Papá ha estado doblando ropa. Y lo único que quede hacer es esta cama, porque estaba por ahí Clara antes. Entonces, bueno, pues eso. Pues son las 9.40, que realmente serían las 8.40. Y fijaros todo lo que hemos hecho. Dicen que aquí en madrugada Dios le ayuda. En fin, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Se lo he dicho a Fran, digo, prefiero, en vez de perrear ahí en la cama, prefiero ponerme y hacer las cosas así. Ahora me pondré a cocinar, en fin. Lo de todos los domingos antes, por si luego ellos no necesitan poder parar. En fin, así que nada, empieza nuestro domingo. Bueno, para nosotros ha empezado ya hace una hora y cuarenta minutos. Bueno, pues mirad que bandejitas de palmeritas que hemos hecho. De chocolate blanco, chocolate con leche y sin nada, para los peperes. Bueno, ahora, pues me están con la barriga. Adrián intentaré no darle, pero bueno, si en tu caso que le diera algo, sería de esta. Y he hecho también por aquí un puré, mirad, de zanahoria y patatas solamente. Un plato para cada uno y me ha quedado también con un tupper pequeñito para hacían para otro día. Y aquí estoy haciendo calabacín a fuego lento con cebolla. Para hacer un día para clare para mí una tortilla de calabacín. Bueno, esto mucho, a la barriga de un lomo le he hecho un queso. Normalmente me gusta el queso de cabra, pero creo que esta vez no tengo de cabra. Pero bueno, le echaré luego cualquier queso a la tortilla y... Y bueno, luego tengo por aquí, para papá y para mí para hoy, filetas de lomo y una hamburguesa de espinaca para Clara para esta tarde. Bueno, aquí mi botella, ya sabéis que me habéis preguntado un rocío que le echa la botella. Y bueno, os digo, mirad, cuando tengo, ¿vale? Le intento echar los productos de Balai, porque la verdad me gustan mucho. Que es el aloe vera, la vera manzana y fibra y el té, ¿vale? Y ahora le he implementado también, hace ya un mes o cosas así, el colágeno natural. Entonces yo le echo de esto una cucharada, de esto una cucharada, de esto un chorreón y de esto también una cucharadita. ¿Vale? Con un litro, litro y medio de agua. Por ejemplo, cuando no tengo de estos productos, ¿a qué hago? Le echo el colágeno, que esto siempre intento tenerlo. Le echo una bolsita de té rojo, que sustituiría a este, ¿vale? Y, ¿qué es lo otro que he hecho? Ah, y una bolsita, en vez de la fibra, ¿vale? Pues una bolsita también de estas de té, pero de cola de caballo, ¿vale? Para hacer pipí y eso. Entonces le echaría el colágeno, el té rojo o verde y la cola de caballo. Es decir, he pensado también en mirarme para comprar el aloe vera, que no sea este de Balai. Un concentrado de aloe, pero bueno, si lo encuentro, os lo digo, ¿vale? Pero ya os digo, por ahora la verdad que estos productos de Balai me gustan mucho, porque si es verdad que me ayudan a beber agua, están muy ricos. Y noto que cuando dejo de tomarlo, pues voy menos de vientre. Entonces, bueno, pues por eso intento tomarlo siempre. Y si no tengo, pues tomo lo otro. Pero bueno, que me lo preguntaste el otro día. Y, pues nada, pues así os lo contesto. Fijaos en mis botellas ya, que un poquito me queda, y son las 12. Así que bueno, voy bien. Voy bien, voy. Venga, a ver. Ahí sentado, ¿no, Adrián? Venga, ahí sentado. A ver, pija más. Venga. No se ha enfado. Se han puesto ahí las zapatillas. Se las ha puesto Clara. ¿Qué pelo más largo tienes, Clara? ¿Dónde va, Adrián? Ya. A sentar, pero en el sillón, en el suelo. No, que hace frío. Coge tu sillón. Mira como la tata. O te voy a sentar aquí. Claro, siéntate ahí encima, venga. A ver, ahí. Venga, siéntate ahí. Siéntate. También se enfada. No quiere. Entonces, si no. A ver, que quita el sillón a mi mano. ¡Ya! 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 No lo cojáis, no lo cojáis. ¡Ay, mira la papa! Clara. Pero os tenéis que quitarla al lado, que si no es que no se mueve. No, a ver, ya se está volviendo loco. Bueno, esta tarde no han querido dormir siesta los peques. Son las seis y veinte. Y a las cuatro y veinte ya estaban aquí. Así es que, entre esta mañana que me he puesto un rato y esta tarde que me he puesto, a editaros, pues me he dejado la semana que viene casi terminada. Me queda solamente el vlog del viernes por editar y subir el del jueves y sé que la semana hace que ni quita, porque esta semana el jueves y viernes no subió vídeo. Pero como estaba así mala y eso, en fin. Hoy me encuentro algo mejor, la verdad. Con lo mal que estaba ya estirada en el suelo, super marea. En fin, sí que es verdad que sigo a tronar. No escucho, sobre todo de este oído. Sigo con mucha tos, sigo con la va a irritar un poco, en fin. Pero bueno, dentro de lo malo, bien. Y bueno, eso entonces. Se acaban de bajar franco los peques y justamente antes de que se bajaran, estaba preparando esto. Mira, y es que no han hecho... Bueno, han hecho una especie... No sé cómo definirlo. En el que todos los niños de la clase de Clara tienen que llevar un potito, ¿vale? Y lo van a donar a Ucrania, ¿vale? Este tiene caducidad en febrero de 2023, vamos casi un año. Entonces, pues todos los niños tienen que llevar un potito. Así, pues, por cada niño de esa afa, pues, un niño de Ucrania va a poder hacer una comida. Entonces, nos mandó también un correo electrónico en el que podamos echar una serie de cosas. Entonces, de las cosas que han dicho, esto es lo único que yo tengo aquí en casa, porque piden calcetines térmicos, piden pilas. Tengo que mirar si tengo algún paquete... Que no. No tengo paquetes sin empezar. Sí, pero ponen... No, estas son las chicas. Nada, las grandes. Así que nada, no tengo. Ay, cachis. Y bueno, mirad, he preparado un kilo de espagueti. Seis latas de atún al natural, porque piden cosas enlatadas. De higiene para los peques. He mandado un paquete de toallitas. Tres vendas. Esto. Que no sé, siempre tenemos aquí cositas de estas así. Esto me lo dio mi madre. Y me envió también una bolsa de las grandes. Y esta chica, la verdad, que no la utilizo. Con esta chica es que no tengo pana. Entonces, yo utilizo las grandes. Y, ala, está caducada. Enero del 2022. Vale, pues nada. Eso no se lo puedo mandar. Y nada, mal apósito. Esto no caducará, ¿no? Ahí pone, un regalo, ahí pone 2025. Y esto, que mira, mira. Llamado curiosidad. Yo no pensaba que estas cosas, que el suero caducaba. No, aquí no veo nada. En fin, pues voy a mirar. ¿Por qué? A ver, tengo aquí una de las grandes. Aquí. Mira, tengo dos de las grandes. Que me mandó mi madre. No, febrero del 2023. Cuando estoy aquí, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La primera de la lista La voy a mandar esta grande Porque esta chica Es que viene sin la bolsita Y esta también caduca Diciembre 2021 En fin, entonces Esas dos para tirar Vale, pues las dos bolsas chicas Esta hora para tirar Vale, entonces le voy a mandar una de estas de las grandes Así que nada, eso es lo que voy a mandar Para Ucrania En este lote con el colegio de Clara Bueno, pues hablando con mi madre De las cosas que le voy a llevar Le he dicho lo del suero Y me dijo, mamá que tenía aquí dos de suero Como se nota que este invierno no lo estoy utilizando tanto Y se me había caducado Entonces hablando con ella dice ¿Y qué más pone en la lista? Entonces le está diciendo, escucha pañales Pues le voy a mandar pañales En fin, entonces os voy a enseñar que voy a prepararnos cuantas cosas más Vale, al final le voy a mandar todo esto Que bueno, no sé la bolsura que voy a llevar La pobre señor, me va a matar Pañales, sé que son de la talla 5 Pero es que son los pañales que yo uso para Adrián Y oye, son 30 unidades nada más Pero mira, si puedo ayudar en algo Estas gasas que he encontrado Que son poquitas Pero estas son de estas que nos dan para cambiarle a los bebés Para el ombligo Pero yo cogí a otras que eran más suaditas Que lo tengo empezado Entonces, bueno, pues le mando dos Que son las que tengo, ¿vale? Y solución fisiológica Que esto caduca en 2024 Y tengo un montón de suerecicos de este padrián Tengo un montón, un montón, un montón Y como yo ya lo utilizo de este más grande Pues esta caja se me quedó sin empezar Entonces, bueno, pues también para ellos Las que tengo que empezar evidentemente no se las voy a mandar Así que bueno, eso Y lo que pasa, ¿no? Comentándoselo a mi madre Dice que nosotros ya En una normativa Bueno, en un camión que hicieron aquí en Andújar También preparamos unas cuantas cosillas A mi madre y mi madre y yo Pero esta vez me ha dicho a mi madre Que le he pasado la lista Y me ha dicho que va a mirar a ella allí en su casa A ver si tiene, en fin Algo que también pueda enviar Da mucha pena A mí, yo no puedo Sobre todo porque tengo hijos, ¿no? Y hay niños que se están muriendo de hambre Porque no tienen que comer Y madre mía, esas familias, qué pena Esos padres de ver a sus hijos morir Porque no le pueden dar de comer Y cómo se estarán apañando, no sé Mujeres recién de la luz Y sin pañales Y no sé, no sé, no sé, no sé No quiero pensarlo, la verdad Porque me pongo muy triste Pero bueno, yo voy a hacer Dentro de lo que esté en mi mano Dentro de lo que yo considere que es Que va a llegar, ¿vale? El colegio de Clara Que es donde yo estudié también Siempre, toda la vida de Dios Siempre han hecho un montón de cosas Así que es que Para el huracán Mitch Siempre que había cosas de este tipo Siempre hemos ayudado un montón Y el colegio siempre ha sido Uno de los que me ha recaudado fondos En fin Yo de hecho he estado en varias Campañas Cuando era más joven Digo, cuando era ya un poquito más mayor No tan chica como Clara Incluso me he tirado a la calle A recoger dinero Y no sé, el colegio siempre ha sido Pionero Y no sé, en cuanto me lo dijeron Fue algo como plan Sé que llega, ¿vale? Sé que esto va a llegar No es algo de esto que se va a quedar en el camino No, esto va a llegar Entonces, bueno Pues, nada Seguro que esto no se quedará aquí Y seguro que iré rebañando más cosas Que me vaya acordando Y que vaya encontrando por ahí Porque también dicen Daseo personal Pero, claro No sé No sé que tengo Sin empezar, claro No sé Porque un bote de gel Un bote de gel No sé Es que no sé Es que pone aseo personal No sé He pensado con presas Pero he ido Y no tengo ningún paquete Sin empezar Lo tengo todo suelto Miércoles En fin Entonces, no sé Bueno Iré rebañando todo lo que pueda aquí La seño mañana me va a matar Cuando vea el bolsorro Porque imaginaros con todo eso Pero bueno Ya está Se hace todo lo que se puede, ¿no? Acaban de salir por mi boca Unos cuantos impropedios Madre, me casaban a mafriar Cuando te metes Eso sí Esta noche dormí mejor No sudo ni nada Y bueno Como se nota Que estoy muchísimo mejor Esta tarde he tenido energía Para ponerme a trabajar Porque digo Como Adrián Allá estuvo Así como así Hoy nada Esta mañana he hecho caca Cuando se levanta Y ya está No he hecho Ni buena Ni mala Ni regular No ha vomitado Nada ha comido bien La reba nos pedía más comida Pero nosotros hemos estado ahí Sujetándole Claro Y digo Más vale que retengan el cuerpo Lo poco que tenga A que le demos más Y lo eche Por arriba o por abajo En fin Entonces Como no sabía Digo Pues se ha quedado papá con los peques Y yo voy adelante a trabajo Y Tanto esta tarde Antes de comer O sea, esta mañana Y como los peques Han dormido Si acaso Una hora de sienta En vez de las papas Y mide que suelen dormir Pues me he puesto Y he editado también Todos los vídeos De la semana que viene Están todos editados Me falta por subir El viernes Pero solo subirlo Pero me lo he dejado editado Y tú y estás trabajando De hecho Ahora mismo acabo de terminar Una cosa que tenía que hacer El trabajo Es lo bueno y lo malo De teletrabajar Que Tengo disponibilidad horaria Puedo trabajar un domingo Si quiero para adelantar Para el lunes Estar más tranquila Pero Pues eso Bueno Da igual la hora Las once de la noche Acabo de terminar Escribirle a mis hijos En fin Pero Eso Que como se nota Que estoy mejor Porque Hoy es que he hecho de todo Pero Me encuentro con ánimo Estoy muy cansada Porque esta mañana Me he adelantado Muy temprano No hemos podido dormir Si esta Papá y yo Por las papas Que me han dejado Pero No sé Estoy bien Jolín En el calle Venga a marear Venga a marear Venga a tirar el suelo Que es mal Y eso que Aún sigo teniendo aquí Muchos mocos Toda la parte del oído Tengo torna Todo no se me ha ido Y estos con mocos Deben cuando se me cae La gotería de agua De moquillo Pero bueno Ya es mucho mejor La verdad que sí Si me notáis rara blanda Porque me he puesto La férula De descarga ya Pues ya me he tomado Mi teagretor La pastilla para la neuralgia El teagretor Y la férula de descarga Porque vamos Que en cuanto Esté apagando el móvil Me estoy durmiendo O por lo menos Vosotros entendéis ¿No? Once Menos cinco De la noche La Lucía Ya para dormir Como se nota Madre mía La vejez Los niños El trabajo Qué fuertito Pero bueno Estoy muy contenta Porque hoy estoy Mucho mejor Y la verdad que es que Allí es que me sentía Echa un trapo Y me sentía muy mal Porque claro Yo como no me podía Levantar el suelo Porque cada vez que me levantaba Me mareaba Pues Frank fue Que se tuvo que ocupar De los peques Adrián toda la tarde Cagándose Pero toda la tarde Creo que cagó Seus siete veces La última vez ya era agua Y fue él Que se tuvo que encargar Al mediodía Al mediodía Sí lo bañé yo Pero a partir del mediodía Ya fue él Que no podía Y porque cada vez que me levantaba Vamos para llamear Por ejemplo Y me mareaba Me tenía que tirar al suelo A mí es que eso de la Se me baja la tensión Yo soy siempre Tensión muy baja Y madre mía Madre mía Madre mía Vamos Me deja el cuerpo Fatal Pero bueno Gracias a Dios Yo hoy estoy mejor Y como se me ha notado Por favor En fin Que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Que le deis Muchísimos me gusta Me dejáis muchos 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 comentarios Y me encanta Leer y hablar con vosotros Y suscribiros al canal Le dais a la campanilla Y así no os perdéis Ninguno de los otros vídeos Nos vemos mañana ¡Gracias!